¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está preparada la caja de compensación, la pista? ¿Cómo está todo previo a este Mundial? Gracias, un cordial saludo a usted, su equipo de trabajo, a todos los televidentes, la verdad Nariño está cumpliendo un sueño, queríamos tener una válida Mundial, hoy el primero y el dos de agosto de esta anualidad se nos cumple. En ese orden de ideas hemos venido planificando día a día el tema de la adecuación de nuestra pista. ¿Esto es realmente un campeonato y una válida que es el tope del deporte a motor, del motociclismo en esta especialidad de la supermoto? Claro, con absoluto orgullo, de hecho es primera vez en Latinoamérica que se va a realizar un campeonato, una válida de un campeonato mundial y lo estamos haciendo nosotros en el departamento de Nariño, con eso estamos demostrando que en Nariño existen escenarios propicios para este tipo de válidas internacionales y adicionalmente estamos vendiendo nuestro departamento al mundo. Esta es la información aquí desde Condeporte Nacional cuando se hace el lanzamiento oficial de la penúltima válida del campeonato mundial de supermoto que se realizará en el departamento de Nariño en Colombia. Rubiel Beltrán, para Claros Formos.